Informar a la población en general que por información procesada por el Departamento de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico del Departamento de Oruro, tenemos el siguiente resultado. El día de ayer, 11 de octubre del presente año, se ha llevado adelante el operativo denominado Quisguaras. Producto de ello, se ha logrado secuestrar dos inmuebles que eran utilizados como acopio de sustancias controladas en nuestro departamento. El primer inmueble tenía como fachada la actividad económica de un restaurante denominado Rosita. Al interior de la misma se ha logrado encontrar una caja de cartón y una bolsa de yute color azul. Ambos contenían paquetes rectangulares forrados con cinta masking de color beige, cada uno conteniendo una sustancia verduzca con característica amarihuana. Sometida a la prueba de campo, el narcotest dieron como resultado evidentemente positivo para marihuana. El segundo inmueble, que fue también allanado de manera simultánea en un depósito improvisado, se ha encontrado una bolsa nylon de color negra en forma ovoidal. La misma contenía también una sustancia verduzca con características y olor a marihuana, que sometida a la prueba de campo, el narcotest dieron como resultado positivo para marihuana. Razón por la cual se procede al secuestro de las sustancias controladas y evidentemente a la aprehensión de dos ciudadanos, una dama de nacionalidad peruana, un varón de nacionalidad boliviano, el secuestro de dos inmuebles, el secuestro de un vehículo tipo vagoneta marca Ford y el peso total de la sustancia secuestrada asciende a 59 kilos con 700 gramos de marihuana. El patrimonio afectado al narcotráfico, el precio en frontera son 36 mil dólares americanos, valga la oportunidad para informar a la población en general que el trabajo del personal de la FELCN Oruro es efectivo cada vez más, toda vez que en esta oportunidad y a la segunda ocasión que estamos apuntando a un eslabón muy importante dentro de la cadena de tráfico de sustancias controladas, nos referimos concretamente a los transportistas, son muchos clases, clanes familiares y organizaciones delincuenciales que se encargan justamente de transportar, primero de recepcionar las sustancias controladas en nuestro departamento y de forma posterior transportar hasta la hermana República de Chile para su destino final, por lo general en Santiago de Chile. Se ha logrado en segunda oportunidad desbaratar de forma parcial una organización criminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!